Así como buscamos el trabajo perfecto con nuestro currículum Vitae, como empresa también podemos crear nuestra propia hoja de vida para deslumbrar y brillar más que las otras compañías en una licitación, una solicitud de crédito o un financiamiento. Comparte la información de tu empresa de forma institucional con el diseño de tu marca para cualquier tipo de organización. Vamos por el oro empresarial. Un currículum empresarial es un documento que sirve como de la empresa y detalla aspectos clave como su propósito. Perfil, así como información relacionada con su fundación y evolución. Aquí tienes una lista de lo que tu CV empresarial digital necesita para dejar a tus clientes, socios y financiadores con la boca abierta. Nombre de la empresa, logo, teléfono, fax, correo electrónico. Perfiles de redes sociales, sitio web, domicilio, nombre de la persona de contacto y el área. Muestra cómo ayuda a tus clientes a ser más rentables. Alardea de tus logros, sin exageraciones, ni mentiras. Breve resumen del negocio y su propósito. Historia de la empresa, fundación, evolución y misión. Productos o servicios que ofrece tu empresa y la capacidad que tiene. Para desempeñar las actividades y los servicios que ofrece tanto técnicos, económicos como administrativos. Calidad en el servicio o producto. ¿Por qué somos la mejor opción? Ofrecemos garantías, apoyamos causas sociales y somos amigables con el medio ambiente. Con autorización de su cliente, puede incluir testimonios y recomendaciones. Haz que tus clientes hablen por ti, háblanos de tu equipo de trabajo. Da a conocer a las mentes maestras detrás del negocio, sus puestos y su experiencia. Proporciona la misión y visión de tu empresa. No hay nada más exitoso que una empresa con una misión clara y una visión inspiradora. Agrega imágenes, ilustraciones o fotos. Unas buenas imágenes valen más que mil palabras. El tiempo de entrega es de 3 a 5 días.